La Parada Ahí va, ahí va Cantemos todos ya parada Repítanlo así parada A todos gusta la parada Vamos una vez más parada Patapata es el nombre de una chica Que trae loco a todo el mundo Y todo el que la conoce y la mira Se vuelve loco por ella y dice Cantemos todos ya parada Repítanlo así parada A todos gusta la parada Vamos una vez más parada Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Cantemos todos ya parada Así parada Repítanlo así parada Así parada A todos gusta la parada Así parada Vamos una vez más parada Así parada Así parada Así parada Así parada Así parada ¡Gracias!